El día 8 de mayo pondremos con carácter general a la venta un cupón homenajeándoos. Cinco millones y medio de boletos van a pasar desde el 8 de mayo al 13 de mayo de las manos de nuestros vendedores a las manos de esos españoles anónimos que día a día nos ayudan, nos apoyan y que son también parte de la ONCE. Y es un honor presentaros nuestra bandera, nuestra mayor riqueza, que es ese papelito rectangular, que lo queremos dedicar a vosotros, a vuestra historia, a esos 175 años de servicios, de servicio a esta sociedad. Habéis cambiado igual que nosotros. Hemos tenido que adaptarnos a la sociedad y siempre habéis estado junto con nosotros, como dice vuestro león. Bien, quisiera comentar estas breves palabras agradeciendo a la Organización Nacional de Ciegos Españoles y a su director general en particular por haber tenido esta magnífica deferencia con la Guardia Civil, dedicando este cupón y haciéndolo coincidir en fecha con nuestro 175 aniversario. Son ya muchos años los que la Guardia Civil y la Fundación ONCE llevan aunando esfuerzos e impulsando programas y acciones conjuntas que favorezcan la misión, las misiones y funciones de ambas instituciones, especialmente aquellas acciones formativas de inserción laboral y cuantas otras redundan en la plena inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. Pues permitirme que en nombre de la gran familia del Grupo Social ONCE, que por cierto, ahora ya somos no 6.000 ni 7.000, ahora ya somos más de 72.000 trabajadores los que formamos este invento, que es el Grupo Social ONCE, y que todos los días nos dedicamos a eso, a trabajar para demostrar que juntos somos capaces, que juntos somos capaces de eliminar cualquier obstáculo, cualquier barrera y de ser útiles a la sociedad. Os quiero entregar... Muchísimas gracias. ...una reproducción del cupón que además lleva el número 175. No sé si os sonará de algo, ¿no? Pues a ver si... A ver si la toca. Felicidades. Gracias a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.